y que es la confianza tuya y la tranquila que no y quien te dice a ti que no lo ha hecho que yo sé yo conozco yo yo conozco el hierro de mi camión no es mentira yo pero tranquila soltemos ese pan entonces vamos tú y yo a otra cosa por qué razón yo estaría contigo que tienes a tu novio estarte tranquilo olvídate de eso que no 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 voy a estar contigo es que tampoco es obligado voy a estar contigo yo sé que tú quieres yo sé que tú quieres venga no no voy a estar contigo muchacho ven ven acá ven yo sé que tú quieres no te haga la bruta espérate que no puede ver alguien no va a pensar que yo soy una cualquiera mira a ver quién pasa por aquí quién pasa por aquí por aquí alguien me señala sí pero como quiera yo tengo que cuidarme a otro y ya no espérate pero ya tampoco estás tranquila qué pasa si yo estoy contigo qué pasa no va a pasar nada entonces yo me voy pero si tú estás conmigo va a pasar cosas buenas ven ven otro y ya está bien pero mira que no nos vea nadie sí vamos a otro lado ya contento no se lo diga nadie yo estaba en la casa ahí mira romería que hay hay pero hay romer y tiene marido y tú va a ver hola mara cómo sigues hola de papá que lleguando me gusta determinar que terminamos cuando ahora me entero te lo han terminado no porque él me dijo a mí ahorita cuando estaba en el punto que ustedes habían terminado ay dios mío rosemary tú siempre con un chisme tú siempre tienes un chisme loca yo no he visto el día que yo me he juntado contigo y tú no me habías dicho un chisme siempre lo mismo pero no un chisme yo estaba ahora mismo en su casa casi ay cuéntame más y yo y se supone que tengo que creerte no me crea pero yo tengo evidencia si tú quieres tú no tienes tu teléfono yo te mandé algunas fotos de mi whatsapp sé que hay un contacto tiene que tenerlo archivado porque a ti no te gusta hablar conmigo casi no te gusta hablar conmigo casi ese es el que yo andeer y yo ahorita este es mi novio sí pero él me dijo y tú eres la mosca muerta que estás con él pero es que oye mira ella me dijo que ustedes vieron terminado y eso entonces tú tienes que estar relajando romeri si el tiempo mucho de agua no 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 comienza con tu con tu grita de la que yo sé que eso es algo tú 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 viste que hacer algo ahí que no puede ser oye oye no 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 me toque 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 él me dijo él me dijo que me amaba que ustedes habían terminado entonces yo caí por eso fue que te vine a preguntar y tú no me crees pero tú te estás escuchando tipa tú te estás escuchando una ridícula no tú tienes que estar loca mija como que loca oye tú estás viendo las fotos tú la estás viendo yo no me estoy inventando nada es que no es que él no me puede hacer eso porque yo lo conozco y él no puede él no puede él no puede él se aprovechó de ambas que no Romero y es que tú tuviste que hacer algo porque no es así entiéndelo que él no era así que yo lo conozco y él no es así él no era así no 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 tú tienes que tú tienes que estar inventándolo mira en su teléfono hay una evidencia para que tú veas que fue él mismo incluso que él me dijo que lo hiciera que lo grabara a dormir perdón pero para menos creerte que él no ha pedido que lo grabara para que me lo enseñe a mí que no no me puede te lo enseñe así tú no entiendes tú eres mi amiga cómo tú crees que yo te voy a hacer eso ay moya me siento demasiado mal ay sí pero cuando tú estabas me siento grave ya me voy a ir para mi casa pero cuando y lo peor es que tú no me crees ni siquiera yo voy a investigar yo voy a investigar yo voy a ver el teléfono yo te bendiga mi niño dime cómo tú estás qué raro tú aquí bien que vía la mujer suya allí sí ella salió hace ratito a hacer una tarea ah eso es la tarea que ella estaba haciendo pegándose boca a boca con el vecino Nicky allí ¿cómo pegándose boca a boca con el vecino Nicky? allí el lequino no yo no creo eso de ella ni yo lo vi allí no no eso es mentira papi lo juro ¿tú lo juro? con Nicky boca a boca nada pues gracias y yo voy a hablar con ella a ver si es verdad está bien hablamos está bien no no yo no puedo creer eso yo no puedo creer eso no no esa mujer salió a las 9 y son las 5 de la tarde y yo la he llamado varias veces y dije que está ahí no eso es mentira pero lo único que no habla mentira son los borrachos y los niños dale ya voy a tratar de llamar a ver si a ver si le da deseo de coger la llamada no apagado apagado el teléfono ay padres de verdad que se lo creyó todo era tipo más estúpida de lo que yo pensaba además de que todo me salió a la perfección tal y como lo planeé de verdad dios mío este día fue de película para mí jajaja ay dios mío me de la cabeza jay tengo que hablar contigo dime que te pasa ay dios mío mira yo de verdad yo espero que eso no sea verdad pero que ya tú me estás preocupando que es lo que pasa entonces yo vi que que te amo y que todo y que yo nunca te he sido infiel entonces tú me estás haciendo infiel con rosemary no 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 tú estás muy equivocada ella estaba aquí haciendo una clase conmigo tú sabes que yo le ayudo a ella a su clase no me venga a mí con que tú le ayudas a ella que yo vi amor que porque viste que viste que si yo no he hecho nada con ella estamos haciendo clase aquí incluso yo desperté después en la cama y yo no sé qué pasó me encuentro la cabeza me duele todavía no sé qué pasó en realidad que no oye que tú me estás hablando mentira porque yo lo vi que tú viste que pero está bien préstame tu teléfono que tú quieres con mi teléfono préstame tu teléfono te bloquearon Dios mío que es lo que tú quieres toma tú estás inventando cosas eh ¿qué es eso? no es tú y yo así que ni que tratándote bien a ti que yo siempre Dios mío no yo no la puedo creer que eso no es un montaje de verdad eso no es montaje no lo es mira no lo haces ser tú pero que ella no me gusta yo estoy contigo yo nunca te serí infiel de verdad amor oye créeme a mí oye no no me toque no me toque que yo lo estoy viendo lo estoy viendo Dios mío yo no soy loca Dios mío yo no lo puedo oye de cualquier persona yo podía por una traición y estar a mi mejor amiga pero de ti ella se atrevió entonces a hacer lo que yo pensaba que ibas a hacer ¿qué cosa? ¿qué cosa? porque yo lo estoy viendo mira yo lo estoy viendo no yo sabía el tipo de persona que es ella y tranquila amor y aún así aún así me fuiste infiel con ella no escúchame para eso me preparé y tengo una prueba ¿de qué prueba tú me estás hablando? de que lo que ella hizo es un montaje o me manipuló y te lo voy a mostrar ahora mismo espérame ahí yo no entiendo yo no entiendo eh muchachos ¿qué es para ti ahí? dime en qué te ayuda yo no tengo nada de freno porque era choca ahí ¿para cuándo conmigo? yo sé en lo que tú vas a andar ¿contigo qué? ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? yo lo vio tú no sé ah, yo sé lo que tú estás haciendo mira hay unos rumores una vez por ahí no me hagas tirarte pa'lante porque en verdad todos se saben en esta vida ¿me entiendes? lo único que no se puede encontrar en esta vida es el sol, la luna y la verdad y esa verdad yo la sé pero la verdad que tú sabes la verdad tú sabes, no te hagas, ponte clara mira amiguito yo lo que voy a hacer clase con el compañero mío haces clases yo sé la tarea así que tú estás haciendo bueno la tarea yo estoy haciendo según lengua española con mi compañero ah, lengua española es que ahí es que tú le dures es tu área heavy con idioma claro dime, ponte clara dime pero y por qué tú me te hagas una vuelta, una vaina ¿y entonces? ¿vuertica de qué? una vuelta para ver el producto mi amor mira te voy a poner un poquito claro mi amor así me gusta estúpido te voy a poner un poquito claro tú no eres mi tipo a mí no me gustan los hombres ¿cómo que yo no soy tu tipo? pero tú no me estás viendo el comer de pie muchacho si tú me pruebas y oye, lo único blanco que tú vas a comer después es arroz y queso y ya ¿y tú no estás viendo el sábado? ¿qué es? tú como que te estás pasando de comer ya yo sé que la mujer que se ríe mucho también ni nada voy a decir mira ponte clara dime lo que es que no me toca pero tú eso es lo que estás por eso es que yo nunca te voy a hacer clase por eso es que a mí me gusta el compañerito mío porque él es el varo y no todo el mundo lo puede tener no está bien y mira no voy a hacer que perderlo mi tiempo contigo vale después se pierde la esperanza entonces ella porque no sabe con quién está jugando ya pudo dios mío señor hola mi amor ¿cómo que hola mi amor? permiso espérate, 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 espérate ¿qué te pasa cariño? a mí me contaron todo lo que tú estás haciendo y que haciendo tarea ¿yo? sí, tú a mí me dijeron que tú estabas con Nicki besándote ¿quién te dijo esa mentira? ¿quién me dijo esa mentira? mi sobrino me lo dijo que te vio pero claro y vino casi llorando aquí me dijo que no quiero que yo esté contigo explícame ¿qué está pasando ahí? ¿cómo así? ¿cuál sobrino? mi sobrino mi sobrino pero y yo mi madre haciendo mi clase que estaba haciendo tu clase y él vino llorando ahí llorando con lágrimas y me dijo yo no quiero que tú estés con esa mujer pero los niños no mienten lo que es un borracho y los niños no mienten son la única persona que dicen la verdad ok bueno entonces si es así tú me estás diciendo que tú no me crees que yo no me crees exactamente no te creo nada nada que tú estabas haciendo ninguna clase anda hasta la clase te estaba llamando el teléfono apagado anda hasta el teléfono yo puedo que lo tiene carga sí, sí, lo tengo apagado y lo tengo apagado y lo tengo apagado porque no me interesa que tú me llamen ni me escriban ni nada por el estilo y si eso fue lo que te dijo tu sobrino créele porque es la verdad yo tuve con Nicky tuve con el inteligente de mi curso y así sucesivamente y justamente con él me voy a ir ahora mismo me voy a ir a recoger todas mis cosas y no me interesa lo que tú pienses cariño Dios mío así es que son las mujeres mira tú sabes todo lo que yo le haré a esa mujer y mira y te me vas a ver en mi casa no te quiero volver a ver más ok mira lo mucho que me afecta cariño ay no cariño no porque ha sido demasiado el pesar que yo he tenido al lado tuyo ha sido demasiada mujer para tan poca cosa así que nos vemos así es que le pagan ay ¿cómo que nos vemos? espero nunca volver a verte que Dios quiera así es que le pagan a las mujeres tanto que me dijo mi mamá esa mujer no te conviene no te conviene y mira mira lo que yo hago eh esta bien eh mi amor mi amor cielito cielito tu cielito no esta para tu infierno si que quieres que tu haces aquí tu me lo estas preguntando o que? no la pregunta mía es que haces tu aquí porque mi amor fue que tu alquilate la vergüenza o algo así yo tuya no estaria aquí porque después de lo que Jay te hizo ¿tú crees? yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿tú crees que tu eres mujer de estar hablando de vergüenza? ¿tú ni sabes lo que es esto? ¿tú ni sabes lo que es esto? ¿cangrejo de teñido? ¿tú ni sabes lo que es eso? buena freca ay Dios mira Chivajorca hazme el favor y llámame a Jay para que hable conmigo porque él estuvo conmigo ¿y tú? y escúchame esto escúchame lo siguiente que te voy a decir ¿tú crees que una tipo como yo? mhm tiene que estar manipulando o forzando mucho por lo que tengo de él ok ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti no puedes hacer una breve explicación de como fue que él a ti te resolvió la nueva o más jaja Jay ven acá ¿qué puedo explicar mejor que yo? voy a explicar mi amor hola ¿todo bien? hola Jay cariño ¿cómo estás? mmm cariño mi gata ¿tú te diste cuenta de lo que tú hiciste verdad? que tuvimos tú y yo juntos Jay ey! sin tocar por favor ¿por qué tú me agredes? mi amor aprende a tocar lo tuyo más respeto voy a ir directo al grano para que me entiendas yo sé el tipo de persona que tú eres me lo advirtieron y antes de tú venir yo me asesoré y puse una cámara donde grabó todo lo que tú hiciste lo que me hiciste a mí para dañar esta relación Jay Jay de por favor no 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 me vengas con llanto por favor no me vengas con llanto Jay que me importe no 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 me toque es lo que tú piensas de verdad Jay yo yo te tengo mucho cariño yo te예요ys yo te estaba ayudando a la clase a ti tomaba de mi tiempo para ayudarte a ti y mira con lo que tú me pagas coge vergüenza mija Jay tu sabes que tú siempre has sido mi mejor amigo y que usted siempre eso pensaba yo que tú y yo éramos amigos pero tú nunca lo fuiste solo usa las personas a tu conveniencia fue tu culpa así que no hay nada más que decir y por favor aunque eso lo que te merece que estés en el suelo por favor retírate de mi casa que yo estoy demasiado feliz con mi pareja sin tocar sin tocar lo ajeno por favor respeta bye bye baby bye quiso quedarse con la pareja de su amiga sin medir las consecuencias pero al final lo que ella no sabía es que iba a ser la única afectada